Cronómetro en cero, ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo con todos ustedes. Boca, a Boca Independiente. El que va recibiendo la pelota por acá es el jugador Zárate. Lateral sobre el sector derecho que tiene Almirón. Pelota que venía para Penco, que aparecía ya en posición adelantada. El que se viene con la pelota Zárate. Mancuello, Pizano, Mancuello. Lo persigue por acá Gigliotti. Este es el Rolfi Montenegro. Con la pelota se venía otra vez ahora Pizano, la tiene Montenegro. ¡Mancuello! ¡Oh, señoras y señores! Llegó el rojo, llegó Independiente. Viene Dulce, Mancuello. Ahí saque de arco para Boca. Le va a pegar esa pelota al Ruso Rodríguez. Abierto por izquierda la idea de Almirón es que su equipo salga jugando con Aguilera. Que se incorporó en Independiente a lo largo de este campeonato. Va a presionarlo Caleri, 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 Caleri. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí, de Boca! Apuró Caleri. La idea de Independiente salir jugando cuando se pueda. Se durmió el Ruso. Aprovechó Caleri. Señoras y señores a los cinco minutos. Boca. Boca le está ganando Independiente por 1-0. Parece mentira que en un partido tan trascendente te hagan un gol de entrenamiento. El que busca la pelota para acá es Carrizo. Ya está entrando Gigliotti libre. Fue en salida por el otro lado. Se viene Carrizo. Fue en salida por el segundo. Palo al centro para Gigliotti. Señoras y señores, otra vez llegó Boca. Saque de arco para Independiente. Señoras y señores, se viene Castellani. La metió para Caleri. Vale, 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 vale. Notable el arquero Rodríguez. Gran quita del Ruso. Cuando Caleri buscaba el segundo gol de Boca. Echeverría. Gigliotti. Venco. Pide falta Echeverría. Pide falta contra su compañero Gigliotti que quedó dolorido. Aquí se viene con la pelota Zárate. Centro de Zárate. El arquero que alcanza a mandar al córner. Ahí tiro de esquina para Independiente. Esperá que se viene Carrizo y esto vale. Se viene Carrizo. Está en el área Gigliotti va acompañando. Insuba libre, Insuba libre. La tiene Carrizo, 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 Carrizo. Insuba libre. Señoras y señores, rebotó la pelota en Aguilera. Iba al córner. Tiro de gira para Boca que sueña con el segundo. Castellani. Insuba. Carrizo. Carrizo. Insuba libre. Carrizo. Sigue Carrizo. Señoras y señores, cae Carrizo dentro del área. El balón se pierde por el fondo, se la saque de arco. Hay que recordar que Boca llega a los 30 puntos. Digo, está a tres de los líderes, ¿no? Lo pisó sin querer ahí abajo. Señoras y señores, si le hacen bien es gol de Boca. Si le hace bien es gol de Castellani. Se viene Carrizo. Si le hace bien, tiene Gigliotti o Castellani el segundo. Carrizo. Creo que Castellani le quedó para Castellani. Devolvió para Gigliotti. Se lo quieren comer a Castellani. El que sacó ya pelotas al ruso Rodríguez. Boca se perdió el segundo. Grana que insiste. Tiene ganas de pegarle, Grana. De 35 metros. Mancuello. 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 El balón le quedó para Montenegro. Montenegro. Pedía una falta, dijo que no. Le quedó para Mancuello. Señoras y señores. Probó de afuera el hombre del rojo. Ahí saque de arco para Boca. Montenegro lo sacaba Chiqui Pérez. Quedó para Pizano. Pizano, 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 Pizano. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! 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 De Independiente que quiere pelear el campeonato. Señoras y señores. Apareció Pizano. Y a los 10 minutos casi de este segundo tiempo lo empata el rojo. Ahora, ahora Boca 1. Independiente que todavía está vivo. ¡Uno! Pero también hablabas, Diego, de la importancia para Independiente. Alguna aparición individual de alguno de sus futbolistas. Atención, ¿eh? Sí. Atención que va a haber una tarjeta. Y está amonestado. Veloz se va a ir, ¿eh? No, es increíble. Es insólito. Bueno, en qué momento Independiente, en qué momento del partido y lo que es el fútbol al mismo tiempo. En 12 minutos, acaso en el mejor momento de Independiente cuando parecía encontrar otra vez el rumbo para seguir peleando el campeonato. Se queda sin un hombre que ya había sido amonestado. Acciones, ¿no? Más que desarrollo a veces son acciones. Y sí, el brazo. Y lo quiere poner porque él hace tic cortito hacia adelante. Ahí va Mancuello para pegarle. Le va a apuntar seguramente al primer palo. Ahí va Mancuello. Qué peligrosas son las pelotas de Mancuello. Alcanza a tocarla a Trípody. Otra vez tiro de esquina para Independiente. Ahora de la izquierda. Lo marcaba Mancuello. La tiene Cubas. Cubas está amonestado. Sigue con la pelota a Cubas. Pasó Carrizo, pasó Carrizo, pasó Carrizo. Va a ir Carrizo, va a ir Carrizo. Ganó Carrizo. Señoras y señores, gol de Caleri. Gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri, gol de Caleri. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! El gol es de Caleri. Señoras y señores, a los 25 minutos y medio. Qué bien, pero qué bien Carrizo. Apareció Caleri. En una noche soñada para él, dos goles frente al rojo. Solo tuvo que tocarla. Señoras y señores, ahora Boca. Boca le gana a Independiente por 2 a 1. Le va a pegar esa pelota a Castellani. Se desmarca Cheverría. La quiere Chiqui Pérez. El centro viene al primer palo. La sacaba de cabeza el jugador de Independiente. El balón le va a quedar otra vez ahora para que se venga Carrizo. Aquí la tiene Carrizo. Vendrá otra vez un centro. No, prefiere corto con Carrizo. Que fue clave en el segundo gol. Medio evitado. Chiquiotti tiene el área. Chiquiotti tiene el área. Viene al centro, atrás. Mirá quién le quedó. Le quedó a Insúa. El balón que se pierde por el fondo. Boca. Se perdió el tercero. Saque de arco. Insúa. Boca quiere el tercero. Chiquiotti quiere su gol. Carrizo. 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 Chiquiotti. Chiquiotti. De Boca. De Boca y de Chiquiotti que quería su gol. Señoras y señores. A los 43 minutos y medio. El Puma que quiere ser titular en el Superclásico. Chiquiotti. ¿Cuánto queda? Preguntás. Minuto y medio. Chiquiotti. Dice que Boca. Boca le está ganando a Independiente por 3 a 1. Villalba para hacerlo. Lucero. Villalba. Señoras y señores. Ganó Boca. Ganó el equipo del Vasco Arroa Barrena.